Música Teniendo en cuenta las recientes manifestaciones hechas por organizaciones sociales, sindicales y familiares de los reclusos en Barranca Bermeja, donde exponen la crisis de la cárcel, la Secretaría Local de Salud adelantará una jornada para atender a esta población. El próximo 27 de septiembre, en solidaridad con los reclusos que se encuentran en la cárcel de Barranca Bermeja, se va a adelantar una brigada de solidaridad para hacer atención médica, junto con la S de Barranca Bermeja, la Personería Municipal, y quiero hacer una invitación extensiva a todos los profesionales de la salud que de alguna manera se quieran vincular, quieran donar una hora de su servicio, sea psicólogo, trabajador social, odontólogo, médico. Los especialistas pueden vincularse con esta iniciativa que busca mitigar la situación de salubridad que se vive en la cárcel por el hacinamiento. Porque no podemos seguir siendo indiferentes ante un hacinamiento en la cárcel que supera el 300%. Entonces quiero reiterarles la invitación a que nos unamos como barranqueños para ofrecerle a este tipo de personas, en su calidad de seres humanos, una atención digna y que podamos aliviar un poco la cantidad de epidemias que se encuentran en este momento en la cárcel. La Personería de Barranca Bermeja también apoyará la jornada, colectando además útiles de aseo que serán entregados a los reclusos.